Para ti mi querido Virgo, te tengo muchísimas y muy buenas noticias en las cuales ya eso que querías hacer de una beca, de estudiar fuera del país de que alguien te patrocinara, de que tuvieras un mecenas para que hicieras las cosas que necesitan, están en tus manos y en tu pensamiento, la inteligencia emocional es lo tuyo estás descubriendo facetas y proyectos diferentes en la vida ahora sí que laboral y de estudios, así es que vienen cosas nuevas y maravillosas para ti, Virgo